Muy bueno el informe, muy bueno, muy completo. Quiero felicitarlos a Pablo y a Nico y a todo el equipo de producción, a Diego Ríos que se ocupó de la edición, a todo el equipo. Y a San Luis Maravilla también. San Luis Maravilla han estado trabajando hace días, un trabajo muy intenso para plasmar este informe tan completo para compartir con ustedes en este día tan particular. Un informe que remueve muchas cosas, que recuerda mucha información, que quizás con el tiempo uno se va olvidando algunos detalles y información que se maneja en algunos momentos específicos, que se vuelve a traer a colación y después quizás es bueno recordarla y en una fecha tan importante como la de hoy, sin lugar a dudas. Sí, eso que vos decías es importante porque a veces uno tiene como la general de las cosas, pero cuando vas paso a paso recordando hecho por hecho. Históricamente. Exactamente. Muy buen trabajo. Eso ayuda mucho a la memoria, que es lo que me parece que no hay que perder nunca. Sí, y es lo que podemos ejercitar. Nosotros, porque el tema de la verdad y la justicia corre por otros caminos y ahí no podemos hacer nada. Exactamente. Más que informar lo que se puede, la información con la que se cuenta, y por eso es que se sigue reclamando por más datos, por más información que se sabe, que se afirma constantemente que existe y que, bueno, no ha sido develada y hacia eso se sigue apostando por parte de distintos actores de nuestra sociedad. En particular, la agrupación de mares y familiares de detenidos desaparecidos. Hoy, 20 de mayo, como decíamos, se cumplen 45 años de los asesinatos de Salmar Miquelín, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Wallo. Lo repasaban en el informe de nuestros compañeros. Asesinatos ocurridos en 1976 en Argentina, por los cuales fueron condenados el ex dictador Juan María Bordaberri y su ex canciller Juan Carlos Blanco. Y en esta oportunidad, en este año 2021, se realiza una nueva marcha de silencio de manera virtual por la situación de la pandemia, pero se mantiene el reclamo por parte de la agrupación de familiares. Vamos a hablar con uno de sus integrantes, Ignacio de Randoneda, que nos acompaña esta mañana en Desayunos Informales. Gracias, Randoneda, por acompañarnos. Buen día. Buen día. Gracias a ustedes. Bueno, ¿cómo viven esta nueva marcha de silencio? ¿Qué expectativas tiene en este año que sigue siendo muy complejo por la pandemia? Y segundo año consecutivo que se realiza de esta forma, con una marcha que no va a ser de manera presencial ni multitudinaria como se realiza desde hace 25 años en la principal avenida de la capital y por el contrario va a tener que ser de forma virtual con un video que ustedes van a emitir, también con participación en redes sociales y demás? Bueno, por un lado, la marcha la estamos viviendo de hace unos cuantos días. Es que realmente nos conmueve la cantidad de gente que toma iniciativas para no solo decir presente a las siete y media, sino para expresar, para mostrar la margarita, para que ese presente esté acompañado de algo más. En estos momentos, por ejemplo, se están desarrollando diferentes maratones por posta, ¿no?, que entran a correr desde la mañana temprano y van a correr hasta las siete de la tarde y van a pasar por diferentes sitios de memoria. Esa maratón... Son cuatro circuitos que organizaron y realmente a quién se le hubiera ocurrido salir a correr para decir presente. Realmente es una iniciativa que nos parece muy buena, sana, porque es saludable y porque aparte respetamos las medidas de higiene, de mantener las distancias, etc. Como que la creatividad realmente nos llena de alegría y nos conmueve realmente. Y bueno, Madrid y familiares, desde hoy, desde la mañana temprano, pusimos en toda la noche las fotos, pintamos las huellas en 18, algo muy similar al año pasado y llamamos a que el 18 de julio esté vacío, que a las siete y media cuando emitamos el mensaje no haya nadie en 18 y que todos estemos o en nuestras casas o en nuestro barrio, en nuestro lugar de trabajo, siempre respetando las medidas de seguridad, pero todos juntos gritar presente para reclamar verdad y justicia. Esta circunstancia de la pandemia lo lleva, a propósito de todo esto que comentaba, lo lleva a encontrar también otra forma que puede cambiar de algún modo las celebraciones para, las conmemoraciones, perdón, para adelante, porque recuerdo, yo contaba hace unos días la experiencia del año pasado y claro, por la circunstancia de que se daba la transmisión, ya sea por radio o por las plataformas que se quisiera seguir, el grito de presente se estaba dando en toda la ciudad, yo en ese momento estaba circulando y lo iba escuchando en la radio, pero también iba escuchando desde el auto las distintas cuadras, a la gente gritando y era como una voz de la conciencia colectiva de la ciudad que iba al grito de presente, algo que obviamente se daba distinto en la marcha. ¿Puede modificar de alguna forma eso las conmemoraciones hacia adelante? Pienso que sí, no lo sé cómo va a ser, pero indudablemente que la pandemia con todas las cosas trágicas que tuvo aportó otras cosas que nos han permitido crecer un poquito más. Y bueno, esta nueva experiencia que hemos hecho estos dos años, donde la marcha, vemos que llega a todos lados, porque ese presente no solo se escuchó en Montevideo, sino que se escuchó en todo el país. Por supuesto. Y vamos a tener que, pienso, estoy convencido que vamos a tener que conjugar las dos cosas, porque por otro lado es bueno, sano, podernos abrazar un día, reclamando verdad y justicia. El abrazo, la presencia física es sano, es buena y nos sentimos reconfortados todos. Por lo tanto, pienso que lo más seguro que para años venideros, cuando se pueda, la haremos, haremos cuestión, incorporando la parte virtual, pero también la parte presencial. Claro, se pueden mantener los dos formatos, digamos, se pueden compartir. Randonía, esta marcha, esta nueva marcha del silencio, como decíamos, de forma virtual nuevamente este año, este nuevo 20 de mayo, llega días después de que se conocieran y se difundieran por parte del gobierno estos documentos hallados en el grupo de artillería número 5, fueron trasladados a ustedes directamente por parte del ministro de defensa, usted destacaba ese gesto, y además ya se está hablando por parte de la fiscalía de lesa humanidad y también por distintos actores que son documentos que pueden ser muy útiles para algunas causas que se están investigando. ¿Cómo han visto ustedes esta postura tomada por el gobierno de difundir de esta forma los documentos? Y bueno, y que además confirma lo que ustedes vienen reclamando hace mucho tiempo, ¿no? Que sigue habiendo información que no se ha divulgado, que no se ha compartido y siguen habiendo documentos. Bueno, primero que nada, saludamos la actitud del gobierno hacia los públicos, pero entendemos también que no puede ser a cuenta de gotas. Si tomamos como referencia el gobierno nos entrega 1.600 fobios, ¿no? Cuando tomamos como referencia un rollo de microfilmación son 3.000 fobios y hay un archivo que se incautaron 1.200 rollos y después se le sumaron 200 y pico de rollos más y faltan 1.700 rollos, todavía queda de la parte microfilmada solamente del servicio de inteligencia y defensa queda más de la mitad del archivo. O sea, esto es un archivito y no sé si llamar el archivito porque le faltan le faltan mucho y le faltan años. Le faltan años. O sea, se saltean años. Pero Errandonea Errandonea otros archivos que la justicia se hizo antes, por ejemplo, el archivo que se tomó de la casa del coronel Elmar Castiglioni que tenía el archivo de su pariente fallecido antes Víctor Castiglioni se han confiscado pero no se han divulgado en su totalidad en público como este, digamos. ¿Ustedes querrían que eso también tuviera conocimiento así liberado al público, a la prensa, a los familiares, a todo el mundo? Bueno, pienso que hay que tener cuidado. Por un lado, me parece que deben ser públicos de acceso a todo el mundo. Pero por otro lado, hay partes que son son de tener cuidado. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, un acta de interrogatorio es lo que siempre me dijo, los interrogatorios eran bajo tortura. Por lo tanto, lo que el preso decía le fue arrancado bajo tortura reconocimiento de cosas que de repente no las hizo. por otro lado, cuando se firmaba el acta de interrogatorio, no siempre uno tenía el acta de interrogatorio a la vista. O sea, y lo digo por propia experiencia, yo siendo menor firmé un acta de interrogatorio encapuchado. Se me levantó un poquito la capucha para que viera dónde tenía que firmar. Cuando quise preguntar si podía leer lo que estaba firmando, me dije, si no te gusta volver al tacho. Y el tacho sabemos lo que era el submarino. O sea, firmé, me fue arrancada la firma bajo amenaza de volver a tortura. Entonces, ese tipo de cosas sí se utiliza como se ha usado para ensuciar a la gente porque no nos olvidemos que los militares en los archivos pusieron pusieron lo que quisieron y lo que querían mostrar, que querían probar. Entonces, esa parte para mí es algo que francamente yo no voy a decir está bien o está mal. Llamo a todos a tener cuidado ¿por qué? porque son archivos de los militares que buscaban determinado fin por lo tanto en ese aspecto no siempre está ajustado a la realidad. Tienen esa doble yo entiendo lo que usted dice y es así también tienen son reflejo también de la tortura como usted dice digamos también tienen ese doble juego en esas preguntas uno puede entrever cómo eran los interrogatorios de alguna manera. Exactamente es más generalmente el acta de interrogatorio está con otro papel otro papelito al costado en el cual la persona dice fui tratado correctamente no sufría premios físicos tuve atención médica y fui alimentado correctamente que también era lo mismo si no lo querés firmar volvés para el tanto perdón sí siga siga no no disculpe bien hablando de los archivos uno de los archivos que ha solicitado familiares y de hecho se lo pidieron explícitamente al presidente de la república hace casi un año es el vinculado a lo COA ustedes han dicho que tienen información bastante concreta de dónde podría estar me gustaría saber si han tenido algún tipo de respuesta formal o informal respecto a esa inquietud que ustedes tenían y preguntarle si piensan llevar también esa denuncia o esa solicitud a la fiscalía especializada en delitos de lesa humanidad porque lo hablábamos con Percivale hace unos días él decía que él que sí tiene la potestad por ejemplo hacer un allanamiento buscando determinada información no le había llegado ninguna información concreta que ameritara hacer un allanamiento como ha hecho otros la información que le proporcionamos al señor presidente de la república es una información de documentos de la época que dicen que ahí se entendimos frente al compromiso que asumió el presidente a nivel público y con nosotros en privado el cual nos dijo que iba a buscar toda la verdad entendimos que como el presidente es el mando el presidente junto con el ministro es el mando superior de las fuerzas armadas correspondía entre pedírselo a él no sé si veremos si es posible desde el punto de vista familiar no lo hemos discutido porque esto ha sido de los últimos días si lo llevamos a la justicia o no o y si amerita la documentación como prueba para que la justicia intervenga y de parte del gobierno han tenido alguna respuesta oficial o extraoficial sobre si se han hecho gestiones en ese sentido no no hemos tenido respuestas es un poco por eso que estamos lo planteamos a nivel público porque en la medida que no recibe respuesta hay que preguntar ¿no? bien estamos esperando eso Randonía justamente en este en este sentido de la falta de respuesta o de la espera de respuesta de alguna forma ¿ustedes confían en que el actual gobierno se ponga al hombro la búsqueda como de alguna forma lo han lo han mencionado al asumir? pensamos que sí francamente desde la historia históricamente de madres familiares ha reclamado por esto durante los tres primeros periodos de gobierno se negó la existencia de los detenidos desaparecidos recién en el 2000 a partir del gobierno de base que se constituye la comisión para la paz nosotros confiamos plenamente en la comisión para la paz y avanzó no avanzó lo suficiente pero avanzó mucho al reconocer que había detenidos desaparecidos producto del terrorismo de Estado fue un avance para nosotros muy grande es reconocer porque fue reconocer como sociedad tenemos un problema hasta ese momento se negaba pero Randonea estaba en la ley de caducidad no era que no se admitía por lo menos en la ley de caducidad estaba dicho que había que averiguar el destino de los desaparecidos había que averiguar el destino de los desaparecidos pero el primer gobierno de San Ginetti cumpliendo teóricamente con el artículo cuarto nombra un fiscal militar para hacer las investigaciones y se llega a la conclusión de que no había detenido desaparecido está bien pero a lo que yo iba es que al estar en la ley no se negaba a la existencia digamos luego lo que hizo San Ginetti con el fiscal militar es otra historia digamos bueno pero es en cumplimiento del artículo cuarto que se da por concluida la investigación a medida que no hay prueba de que haya detenido desaparecido esa es la conclusión ahora Randonea ahora en el gobierno actual la semana pasada hablamos con el ministro de defensa aquí en el programa a raíz de la aparición y de la difusión de estos archivos se ha señalado por parte del ministro García y por parte del presidente que no se va a estar informando constantemente de las acciones que se tomen en este marco si es que va a haber una búsqueda específica de archivos si es que se le va a solicitar o a ordenar a los mandos militares que se proporcione información que a medida que vayan surgiendo se irán difundiendo ¿usted está de acuerdo con esta postura o preferiría que se instalara un ámbito específico con información constante con un vínculo directo con ustedes ¿cómo ve esta situación? Yo pienso que sería más sano mantener una mayor información y aparte porque a mí me preocupa cuando nos entrevistamos con el ministro de defensa en su despacho cuando nos entregó estos últimos documentos dos veces le planteé la necesidad de que como también se lo habíamos planteado al presidente de la calle POU de que había que dar la orden a los militares una orden perentoria de entrega de toda la información a lo cual dos veces el ministro nos respondió toda información que yo reciba se la voy a hacer llegar pero no hubo un compromiso de como quien dice apretar las clavijas para que este tema de una vez por todas se solucione o sea no hubo una confirmación del gobierno de una orden específica hacia los mandos militares para que ese es el problema porque si esperamos a la buena voluntad de los militares cuando vemos toda la historia que han tenido o sea hasta hace poco digo me permito dudar qué es lo que piensan los militares sobre todo los mandos militares obviamente cuando hace muy poco consideraron que las acciones criminales de Gabasso no afectaban el honor de la fuerza de armar esos fueron los mandos militares que resolvieron eso entonces con qué qué elementos yo puedo tener de confianza de que va a ser así lo que dijo el comandante en jefe del escáxico el otro día es lo que es lo que le quería preguntar cómo analiza esa declaración de Fregosi qué le parece y le tiene confianza era justamente lo que le pensaba preguntar y no le tengo confianza porque cuántas veces nos dijeron eso Manini Ríos no dijo eso no dijo eso Aguerre digo para nombrar dos nomás o sea la historia desde la salida de la dictadura a esta fecha ha sido la mentira constante sobre este tema ahora el comandante son personas distintas y por un lado hay algunos signos como por ejemplo la entrega de este archivo al Ministerio de Defensa o ese proceso que inició que no sé cómo lo evalúan ustedes de revisión de la bibliografía y de la currícula académica incluyendo otras voces de las que estudiaban los militares antes no sé si le da que son cosas que hizo Fregosi si no le dan una mayor confianza o una carta de esperanza le voy a decir en 2016 en diciembre de 2016 el entonces comandante en jefe del ejército se llama Manini Ríos entregó a la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente entregó también documentación entregó un montón de rollos muchos de ellos eran repetidos por ejemplo eran copias de los rollos ya incautados por de lo que se denominó partidos de Ruti y otros que no conocían o sea han aportado la información sí han aportado pero muy a cuenta gota y muy filtrada que no nos permite ir a la parte medular que es toda la parte operativa esa parte la han mantenido oculta y ningún comandante en jefe me puede decir yo no sé dónde están ¿por qué concretamente usted cree que el gobierno no quiere exigirle a los mandos militares que entreguen la información? porque es difícil porque desde siempre la institución militar ha sido un estado dentro del estado han tenido una autonomía muy pero muy grande y tiene un poder grande también y por eso hace cierto tiempo vimos muy pero muy positivo el acuerdo que existe entre todos los partidos democráticos del país de que hay que solucionar el tema de los detenidos desaparecidos hay que encontrarlo es hora de que se construyan políticas de estado para encontrar para poder arrancar y la verdad a los militares Ignacio Berrandonea muchas gracias por acompañarnos gracias a ustedes y bueno los invitamos a todos a participar esta noche siete y media diciendo presente cuidando por favor cuidando nuestra salud y la salud de todos que pase bien que pase bien buena jornada Randonea gracias muchas gracias gracias